... Queridos amigos, bienvenidos a esta pequeña reflexión. Esta reflexión está dedicada especialmente para todos los niños de la Primera Comunión de nuestra Parroquia Santa Vista de Acacia, para nuestros jóvenes, para nuestros jóvenes también de nuestro Colegio San Agustín de Ipona, sobre un tema muy importante que quisiera compartir con cada uno de ustedes, y es el tema de la cruz, de la cruz de Cristo, y cada uno de nosotros vamos a poder reflexionar y salir de esta reflexión entendiendo cuál es el significado de la cruz para todos los cristianos. Queridos hermanos, hay muchas personas que nos critican a todos los cristianos católicos sobre la cruz, ¿cómo podemos venerar la cruz? Jesús, porque no la donamos, la veneramos, porque ahí ha muerto Jesús, en esa cruz ha muerto Jesús, y no debemos venerarla porque es un signo que de repente es malo para nosotros en el sentido de que murió Jesús ahí. Pero eso no creemos nosotros, porque antiguamente ¿qué es lo que pasaba? A los ladrones, asesinos, a las personas que hacían mal, pues lo crucificaban y morían en la cruz. A Jesús, que no hizo nada de malo, tan solo hablar de la palabra del Señor, hablar sobre el reino de Dios, los crucificaron, y los mataron pues como un manchor. Y es justamente un recordatorio para cada uno de nosotros, porque Jesús fue un cordero que se entregó por cada uno de nosotros en la cruz. Y la cruz es un recordatorio para cada uno de nosotros, que ahí venció Jesús a la muerte, que en esa cruz fue Jesucristo el único y sacrificio para siempre. Algo que nosotros debemos saber, todos los niños de la primera comunión, tenemos que saber por qué, estamos preparándonos para recibir a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a proclamar nuestra salvación. Y Él murió en la cruz para salvarnos, para borrar todos nuestros pecados. Pero recordar, queridos niños, queridos jóvenes, que Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo resucitó al tercer día. Y se apareció a todos sus discípulos. Jesucristo en esa cruz venció a la muerte, porque esa muerte, queridos hermanos, es solamente un camino para nosotros. Nos ha enseñado que después de la muerte hay vida con Dios. Nosotros, cuando un día vamos a morir, vamos a llegar a Dios. Es por eso que Jesucristo se hace presente en la Eucaristía. En esa Eucaristía que cada uno de nosotros vamos a recibir en la primera comunión. A ese Cristo, a ese Jesús, lleno de amor y misericordia, lo vamos a recibir cada uno de nosotros. Y estamos ahí, en nuestro corazón abiertos para poder aceptar a Jesús. A este Jesús que murió en la cruz y que esa cruz es muy importante. Todos los días deberíamos persignarnos o signarnos en el nombre del Padre, del Nijo y del Espíritu Santo para poder dar gracias a Dios, para que Dios también se siente en nuestras vidas. Es por eso que el compromiso para cada uno de nosotros en estos días es de poder levantarnos, dar gracias al Señor y comenzar con la señal de la Santa Cruz para nuestras oraciones. Es un signo de amor. Nosotros somos llamados cristianos, porque creemos en Jesús. Viene de cristianos, ¿no? De ser Cristo en nuestras vidas. Nosotros creemos en Cristo, por eso nos decimos cristianos. Porque creemos en Jesús, que Él nos ha salvado, que Él ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Y es justamente este tema muy importante en este día, porque hay dos palabras muy importantes, el signarse y el persignarse. El signarse es hacer con este dedito una cruz, y hacer una cruz en la frente, en los labios y en el pecho. ¿Qué quiere decir este bonito gesto, este signarse, que le llamamos así? Decir, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos una cruz en la frente, para que realmente pedir a Dios que pueda darnos pensamientos positivos, pensamientos cristianos, pensamientos buenos. Hacemos la cruz en nuestros labios, para que Dios cuide todo lo que salga de adentro de nosotros. Que podamos edificar, que nuestras palabras diarias sean signo de vida para nuestros hermanos. Y en nuestro corazón, cerca al corazón y al pecho, para tener sentimientos buenos, para hablar cosas buenas, para amar a nuestros hermanos, a todos los que realmente están junto a nosotros. Queridos hermanos, y el persignarse es justamente hacer la señal de la cruz, grande, entre la frente, cerca al pecho, en los hombros, como signo de que pertenecemos a Jesucristo, que Cristo muerde en la cruz por cada uno de nosotros. Estamos llamados a poder amarnos, a poder querernos, a poder hacer de nuestras vidas algo especial. Pidamos a nuestro Padre Celestial, a nuestra Madre de la Virgen María, que podamos seguir amándonos cada día de nuestras vidas. A nombre de todos los catequistas, a nombre de toda la Palabra de Santa Rita de Acacia, hacemos llegar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, y decirle ánimo, sigamos preparándonos, sigamos amando a Jesús, porque pronto vamos a recibir en este sacramento tan hermoso, de la primera comunión. Recibiremos a Cristo y preparamos nuestro corazón para poder llegar a ese momento tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!